Boliviano Al escuelo marcial que hay afuera Al clamor de la guerra odorosa Siguen hoy en contraste armonioso Dulces himnos de paz y de amor Siguen hoy en contraste armonioso Dulces himnos de paz y de amor De la patria, del alto nombre El glorioso esplendor Concederemos y en sus alas No lo ponemos Morirán, desesclados vivir Morirán, desesclados vivir Morirán, desesclados vivir Morirán, desesclados.... Morirán... CC por Antarctica Films Argentina